El plan del año es ser madre cuando llegue el hombre perfecto para tener un bebé que se parezca a su papá. A mí esto de tener un bebé porque debo tener un bebé, a mí esto no me llama la atención. Yo quiero tener un hijo que se parezca a su papá, que yo lo admire y que mi hijo sea el reflejo de su papá. Hay dos cosas que están en el tintero muy pendientes. La primera, pues regresar a la televisión internacional. Y la segunda, ser madre, Diosito me tiene que conceder la dicha de conseguir al hombre indicado y ser mamá.